Hola chicos, ¿cómo están? No, no es Navidad. Yo sé que me veo como súper navideña, pero solo quise como intentar algo monocromático. Últimamente me está gustando mucho el rojo, aunque amo la Navidad y por mí podría ser Navidad todo el tiempo. El video del día de hoy es algo que... No sé, la verdad yo no sabía si quería hablar de esto realmente. Va a ser algo extraño para mí, va a ser algo nuevo. Estoy como abriéndome con ustedes, pero creo que muchos de ustedes en los comentarios de todas partes, Instagram, Facebook, YouTube, no paran de hablar de esto, así que dije, bueno, les voy a explicar qué es lo que pasó. Y sí, como pueden ver por el título, les voy a hablar acerca de mi nariz. Ok, mi nariz es una serie de eventos desafortunados, o por lo menos me gusta decirlo de esa manera. Yo le encuentro sentido del humor a todo lo que pueda, así que pues para mí es eso, la verdad es que no me molesta, no es una inseguridad que yo tenga ahorita. He trabajado ya con mis fantasmas, he trabajado con todas mis inseguridades, entonces una nariz no me vuelve más insegura o menos bonita o como sea. Así que como muchos de ustedes se darán cuenta en los comentarios, mucha gente sin vida que claramente tampoco se acepta físicamente como son, así que tienen que criticar a otras personas para sentirse más cómodas con ellos mismos y con ellas mismas, o por lo menos tratar de bajar a una persona al nivel de tristeza que esas personas tienen en este momento. Y de verdad siento mucha tristeza por esas personas, pobrecitas, pobrecitas de veras, pobrecitas. Que si es horrible, que si me parezco a Carmen Campuzano, que si me parezco a Michael Jackson, que si soy Lucía Méndez, que si tengo nariz de enchufe, que si no sé qué tantas cosas me dicen. Y la verdad es que todo esto me causa mucha risa y de verdad es chistoso como encontrar la creatividad que las personas tienen para ponerle nombres y adjetivos y todo a mi nariz. La verdad es que es muy gracioso. Y es algo que no me afecta para nada, tan no me afecta que quiero hablar acerca de lo que pasó con mi nariz para que ustedes que están ahí viendo este video no vivan por lo que yo viví porque es una historia bastante triste, bastante... Y en su momento me llegó a enojar, me llegó a enfurecer, me puse triste. No me deprimí tal cual, pero fue algo que me causó bastantes inseguridades. Y, bueno, creces, maduras, sabes lo que es valioso en la vida, te rodeas de las personas adecuadas y aprendes que, bueno, pues no todo en la vida es cómo está tu nariz. Bueno, mi nariz siempre fue una inseguridad mía. Siempre fue algo que me tenía muy, muy, muy como... Como que tenía toda mi atención en ese momento. Yo sí fui una persona muy insegura de su físico, en parte, por la cuestión de disforia de género y, en parte, pues, porque sufrí muchísimo bullying de chiquita. Mucho uso psicológico esto todo en, pues, como la escuela y cosas así por la gente. Entonces, la verdad es que sí me ponía triste y fue algo que me ponía a pensar mucho. Yo tuve una nariz bastante prominente. Mi papá tenía una nariz, no es aguileña, pero es como tienes un huesito acá y bastante larga y grande, pero delgada. Esa era mi nariz. La familia de parte de mi papá es, en mitad, es italiana. Entonces, ya se imaginan, italianos son narizones y velludos y, bueno, es lo que me heredaron. Es lo que tuve. No me enseñaron italiano ni me enseñaron a hacer pasta, pero, pues, la nariz y los pelos los tenía. Así que, bueno, la familia tenía un doctor del cual confiábamos muchísimo porque es un doctor muy bueno que también hacía cirugía plástica de nariz y de bubisera como en lo que se especializaba. Yo era súper joven cuando me hice mi primera cirugía de nariz. Tenía 19 años, creo. Pero, bueno, sigue siendo una persona joven con cero experiencia en búsqueda de doctores y de cirujanos plásticos y todo esto. Y, bueno, como era un doctor de la familia, pues, todos confiamos en él. Fui a revisiones, me hicieron mis análisis, programamos mi cirugía y, bueno, la cirugía de nariz, la verdad es que no la sufrí nada. Terminó, todo fue increíble, no tenía dolor, no me tuvieron que poner como popotitos para que salga todo lo feo. La verdad es que fue una cirugía súper sencilla, sin dolor. Yo confié que mi cirugía estaba súper bien. Me quitaron la férula. Entonces, yo vi el resultado por primera vez y se veía una nariz súper bonita, balanceada, equilibrada, del tamaño perfecto. Yo no se veía como una nariz de, ah, me acaban de hacer rinoplastía, como la que tengo ahorita. Estaba muy contenta, estaba muy contenta con los resultados. A partir de la tercera semana y cumpliendo el mes, empecé a notar muchos cambios en mi nariz. Empecé a notar que se empezó a hacer como un bultito en esta parte, que se empezó como a enchuecar y que empezó a la punta a caerse de nuevo. Entonces, la verdad me asusté. Fui con mi doctor. Me había operado mi doctor con otro especialista en narices y otro rinolaringólogo y no sé qué tanto. Que la verdad es que no creo nada de lo que me dijeron. Y esto pues pasa cuando te operas con personas que no se especializan en algo. Personas que no se dedican 100% a esto. Y no haces bien tus investigaciones y confías en, pues bueno, lo que la gente te dice, ¿no? Que el amigo de un amigo, si la tía, todo esto. Pero bueno, al final yo tomé la decisión. Yo no hice muy bien mi tarea. Y confié en una persona que era como muy allegada a la familia. Así que, cuando fui a la otra revisión me dijeron que era solamente hinchazón, que esto iba a regresar a la normalidad, que iba a regresar a mi nariz normal. El chiste es que nunca pasó. Pasó un año y nunca, nunca regresó a la normalidad. Ya no era la nariz que era antes porque claro que me quitaron todo el huesote que tenía de tucán. Ya no era tanto un problema eso. Pero yo la seguía viendo algo extraña. Y de hecho no podía respirar como del lado izquierdo. Entonces para mí era como de, ok, algo pasó. Después fue cuando quise hacer mi operación de busto. Y cuando fui con ese doctor, ese doctor ha operado algunas mujeres trans antes. Entonces me dijo, oye, quiero hacer un chequeo como de tu nariz para ver cómo está, cómo va todo. Porque ya tuviste una rinoplastía, ¿no? Y yo, sí, ok. Me revisó y me dijo que efectivamente tenía mi tabique desviado, que tenía cicatrización muy extraña adentro de la nariz, que se me había colapsado la punta. Entonces que él me podía hacer como una reparación de mi nariz súper rápida, súper sencilla. Después cuando me revisó otra vez y me dijo, ok, tu nariz va a ser complicada porque ya está operada. Y cuando una nariz ya está operada, ya la tocaron, normalmente pues no es tan sencillo como una nariz virgen, por así decirlo. Me dijo, entonces mira, lo que podemos hacer es que yo puedo entrar, puedo ver, si veo que está imposible, no la toco. Y dice, pero si no veo que puedo arreglar. Me dice, lo peor que puede pasar es que quede mejor de lo que está ahorita. A lo mejor y no queda como tú piensas que va a quedar, va a quedar mejor que ahorita. Y yo, perfecto. Era un doctor que yo confiaba muchísimo. Era un doctor que yo pensé que estaba en muy buenas manos. Por lo menos eso me hizo sentir. Y sentía que era una persona calificada para este trabajo. Y también me enseñó algunas fotos de sus pacientes. Y dije, claro, me gusta, todo perfecto. Y bueno, el día de la cirugía llegó, todo increíble. De nuevo, nada de hinchazón, nada de dolor, todo iba súper bien. La nariz seguía sanando, yo la veía bien, sí la veía muy parada. Pero al principio sabes que la nariz cuando la operan, normalmente está como demasiado hinchada. O demasiado como de puerquito y se va bajando y se va ajustando. Ya he pasado alrededor de 8 meses, 9 meses de mi cirugía, si no es que más, que no creo, pero creo que como 8 meses. Y la verdad es que no estoy contenta con los resultados. Al decir que no estoy contenta con los resultados, no es porque quiero una nariz más parada. O sea, las personas piensan que cuando te operas la nariz es porque quieres una nariz de puerco y porque quieres una nariz súper respingada. No, no era lo que yo buscaba, no era lo que yo quería. Y eso es algo que me molestó bastante de mi doctor porque habíamos quedado en algo y no sucedió. Y por si fuera poco, algo que le pasó a mi nariz. O sea, voy a acercarme a la cámara para que vean cómo está. O sea, no me siento mal y no me siento fea. Me siento muy contenta con cómo estoy ahora, pero creo que es más como mental. Y tampoco es una inseguridad que diga, ay no manches, no, es que mi nariz es horrenda. No, pero ya no se ve ahorita como una nariz natural, como lo que yo estaba buscando. Y también tengo algunos problemas con el tamaño y con cosas así. O sea, si ven acá, o sea, de frente, una fosa se me ve más grande de la otra. Eso siempre se nota en mis fotos y en mis videos. Y bueno, lo que pasa es que una, mi nariz quedó muy parada, muy levantada. Y de hecho se siente la punta durísima acá. Y eso es lo que no me gusta. Siento que también dejó muchísima. O sea, si ven. O sea, me gusta mi nariz, pero siento que podría rebajarle todavía un poquito más. Siento que dejó un demasiado cartílago de este lado y que quedó una nariz como muy, muy parada y muy larga. Ahora, el problema, el mayor problema que yo creo que tengo es el hecho de que esta fosa me molesta. ¿Por qué? Porque tengo como el tabique desviado. O sea, si ven acá, esta fosa está como normal. Quedó muy alargada por el hecho de que la nariz está muy larga. Y tengo aquí el tabique, no el tabique, como el, el, el septum se me desvió. Entonces tengo un septum desviado y se me sale, se me asoma por la, por la fosa nasal. Que no debería de pasar. O sea, esto debería estar como así. Hola. Y tengo el septum desviado. De hecho, se siente como la curvatura. Y es, y siento que es por eso. Porque quedó muy larga la nariz. Entonces la piel está como haciendo esto. Tengo exceso de septum. O sea, no sé. Yo no soy especialista. No puedo decirles a ciencia cierta qué es lo que le pasó a mi nariz. Pero bueno, claramente el doctor que me hizo la cirugía no era un doctor como con la experiencia necesaria para arreglar como la nariz. Que me había hecho el otro doctor que también claramente no tenía la experiencia necesaria para hacer mi nariz. Que era una nariz complicada. Ahora, muchas personas como que hacen comentarios en mis videos y en, y, y, y en, y en YouTube y todo. Como porque creen que me van a lastimar con esos comentarios. Sí, quiso hacer un video acerca de esto porque dije, a lo mejor hoy tienen mucha curiosidad. Y necesitan saberlo. Y también porque quiero recomendar a las personas allá afuera que si se van a hacer una cirugía. Investiguen bien. Que sea el mejor doctor en la especialización de lo que se quieren hacer. Y que sepan que siempre va a haber riesgos. Entonces, hagan su tarea. Investiguen muy, muy bien. Pregunten. Pidan pruebas. Pidan fotos. Hablen con personas que ya han operado antes. Vean los resultados. Comparen con otros doctores. Y esto a veces es un proceso que tarda seis meses, hasta un año, entre conocer doctores, hacer citas, convencerte, ahorrar, todo esto. Y les digo porque lo peor no es el ahorrar el dinero. O que yo sé que cuesta mucho trabajo ahorrar dinero para ese tipo de cosas que no son baratas. Pero lo que más duele es el hecho de que si queda mal el resultado, el resultado es permanente. Y es para tu cara. Y es difícil de arreglar. Ahora, ¿tengo planeado operarme la nariz? Definitivamente me gustaría arreglar el problema que tengo con mis fosas nasales. Pero si me opero la nariz no es como para hacerla más respingada porque todavía quiero una nariz más chiquita. O sea, ya no. Solamente quiero poder no tener mi septum desviado. No sé, no creo operarme este año, la verdad. No tengo las ganas. No tengo ganas de que me estén metiendo cuchillo y quirófano. O sea, desde que me quité las bubis. Honestamente, no tengo nada de ganas de que me estén metiendo cosas. ¿Cirugía? Pero bueno, eso es como lo que le pasó a mi nariz. Es una serie de eventos desafortunados. Y pues bueno, de eso aprendí bastante. Aprendí a ser súper exigente con los doctores. Aprendí a realmente exigir los resultados que yo quiero. La verdad es que no me molesta. O sea, no estoy como diciendo, ay, mi nariz es horrible, horrible, horrible. No me molesta. Yo sé que las personas que me quieren no les importa. Son cosas físicas que todos tenemos algo. Todos tenemos algo en nuestro cuerpo que no nos gusta. O que no está como debería de estar. O que está algo extraño. Y sí, pues siento que de los errores se aprende. Y crean que es un error que no voy a volver a cometer. Pero pues sí, esa es la historia. Me tocó aprender de esta forma. Pero también estoy muy agradecida. Porque desde esas cosas que me pasaron por mala elección de doctores. Por confiar en personas en las que no debía de confiar. Por precipitarme a la emoción de quiero ya que sea mi cirugía. Entonces me voy con el primer doctor que pueda pagar. Aprendí también a aceptar mi cuerpo. Aceptar mi cuerpo como es. Aceptar como soy ahorita. Aprender que soy bonita de la forma en la que soy. Y estoy muy contenta de eso. La verdad es que a veces de los golpes aprendemos. Y de las situaciones negativas nos llevamos sorpresas. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Les mando un beso enorme. De verdad fue un video muy personal. Estoy, no sé, esto creo que me acerca un poquito más con ustedes. Y que vean que realmente pues soy honesta. Muy honesta. Y bueno, los veo en mi próximo video. Les mando un beso enorme. Bye, 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 chiquilines. Bye, 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 bye.